Quiero invitarlos a que descarguen la aplicación de OneFootball Aquí podrás encontrar la mejor información del fútbol Como noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y muchísimo más Está disponible para Android y para iOS Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis Te dejo el link de descarga en la descripción de este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!